Las mujeres con menstruación incapacitante tendrán derecho a baja laboral temporal a partir de este jueves 1 de junio, fecha prevista para su entrada en vigor. Igualmente se reconoce desde este jueves el derecho a baja por interrupción voluntaria del embarazo, así como la baja a partir del primer día de la semana 39ª de gestación. Estos derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres fueron incluidos en el marco de la Ley Orgánica 1-2023 del 28 de febrero de Salud Sexual Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la que se modifica la Ley General de la Seguridad Social. La norma no establece requisitos para solicitar las bajas, aunque será necesaria la constatación de la situación por el médico de cabecera como en cualquier enfermedad común. Tampoco especifica la norma la cuantía de prestación económica, aunque actualmente las bajas por contingencias comunes implican el 60% de la base reguladora desde el cuarto día al vigésimo y el 75% desde el día 21 en adelante. En el caso de las menstruaciones incapacitantes e interrupción del embarazo, el subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de incapacidad temporal. La norma no establece un número de días concreto.